No me acuerdo Había varios lugares Varios lugares famosos En la cascada también caían ahí gente Donde habían como tres casitas No sabría como decirlo Parece que hay gente por ahí Voy a sapear No, no, ni la tuya Tan mal estoy No hay que estar acá abajo Sí Están acá abajo No detecté a nadie No, salieron Se fueron para la turbina Está abierto Ah, sí, sí, sí Hace 90 segundos Pasaron por acá Vale Puta no encuentro ni una 99, 301, ando con un alternador Tómatelo, cambio Espérame, déjame revisar la caja acá Turbocharger Aquí encontré uno Bueno, quedé listo Estamos ready Vamos para la zona, metámonos por turbina Y vamos a pelear el tiro Dale No No Casi pongo un entrenamiento ¿Quién juega al entrenamiento? Los que no saben jugar ¿Hay cola? No Quiero conectar la manito Me costó pensar en entrenamiento Hay muerto acá Voy Te ayúdenme, ven, 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 ven Voy, 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 voy Oh, sí, está bien Gente, gente, gente ¿Para quebrar la lifeline? Ay, dale Ay, dale O sea, te he mentido para atrás porque me voy a curar No De viejo Estamos listos Dale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno. Todos muertos. Voy a poner un chiste nada. Encuentro que es más brígido el recoil del COS-4, bueno. Este es el COS-4, del Call of Duty, que es del Apex, bueno. Estoy ready de nuevo. ¡Vamos! 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 Si! Se escucha un auto. Si. ¡Vienen! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Fen ahí! Disparo, disparo, disparo. Si, si, si. Se han hecho mierda. Si, si, si. Están sin esfuerzo. Qué mala huea. Arrancaron. Habíamos dejado de un escudo. Estaban al lado. Sí. Andan por acá, tiran un drone. Crypto, Crypto. Está roto el drone? Muy rota. Están acá dentro, están acá. Si, si, si. Conchetumare, qué chueco. Está con caustic. No, no, no. No, 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 no. No está. No. Ni más. Eh, para acá. Baja, weón. Craustic y Devotion, weón. Son terribles malos Muere Viste si eran malos, si tuvieron pura raja Vamos o no? Si No te veo Mira que el otro día Weón, pegué caleta con En los recoil Estoy bueno para pegar recoil Ahí con el micrófono abierto Si Oh, yo sueño, eh Estamos a aprender con una pura partida Una pura partida Babita nuevo Bueno, el viejo ya A esta altura Es que en realidad sigue siendo el nuevo Ahora van a hacer tira a este, yo creo O no? Ay, conociendo a lo que el... El bulto se tira a un... Javi, va, elegí rampart Ay, no sé qué elegir Salía que tení marcar la rampart Cacho 1400 Justo en el... Cerrado Cerrado Oh, por eso 1500 En una partida Ah, te veí Dos server Me pasa el otro server Ahí vamos Ahí vamos No importa un pico que han caído Muy bueno ese lugar Bueno, yo creo Que no hay al fondo al final ¿A dónde vienen? A campo Aquí mismo, nada más Aquí mismo Llego allá Y el otro cayeron a la otra esquina Tengo un buraco hecha ya Cuidado que hay gente para allá ¿Puedo ver? Sí, sí, sí Es que no tengo nada No tengo escudo No tengo arma Oh, ha caído escudo azul, eh Voy con este buen Vamos, antes que termine la pelea Gente conmigo Acá no está Voy con el guacho Acá hay uno azul Se hizo la guachita La loba está Ahí vieron Avanzamos, ¿o qué? No me vieron Creo que hay alguien allá también Bueno, pide Voy contigo Ven, me ha ido Oh, bueno Oh, bueno Voy con el botón Le voy con el botón Todo el botón Vivo en el botón Oh, hijo de... ¡Muy bien! No me acuerdo No me acuerdo si estoy quedando No me preocupes Estás feliz, yo te gusto Vivo No mora, por favor No me acuerdo Pate a mí ¿Es puras triple take? Yo ya tengo una triple take ¿Cuál es la de chota? Vamos a pelear con ellos Vamos a pelear con ellos Todos los veo, quiero escuchar a alguien para acá, cuidado Son dos, son dos, son dos Uno está acá adentro Sí, un caustic Cuidado Está roto, está roto Le pegué 162 Está bien Falta uno No tengo puras Toma Falta uno, por eso no se ha ido el... No, no se va el gas El gas no se va el toque Sí, ahora sí En serio, no hay ningún arma buena, hermano Todavía estoy con Eva y con triple take Y nos queda nada más por lootear, voy a ir para allá Aquí, aquí, por aquí No No vas por estos locos Tengo que... Tengo que armar el rifle de carga por una Spitfire, hermano No me quedo otra Hay una rampart Acá Tengo 30 balas pesadas, aquí en la Spitfire Tengo 30 balas pesadas, aquí en la Spitfire Tengo 30 balas pesadas, aquí en la Spitfire Va, a ver que está Mira Vanas Javi, va Vanas Javi, va Vamos, vamos Vamos, vamos A la de Zaun Eso sí, vamos Mira, ahí no está lucio ¿Qué tipo hay allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? No, para ti Que sigo nomás Eh, vayan a Zona ¿Qué tipo hay acá? Yo voy aquí El check no no ha pasado gente por aquí Heavy ammo, aquí Eva, un imán SAG R301, aquí Optics here, close range. ¿Pero no? Pasaron hace 80 segundos. Si, las cajas de acá están abiertas. Ya para allá, esto es rápido. Oh, ¿qué hice? Bueno. La cagué, la cagué. Que suelto. Ahí. Oh, qué miedo. Dale. A mí que se fueron para allá. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ache Wegás. Escucho balas. Creo que están peleando. ¿Estás adentro, si o no? Ahí adentro. Sí. Sí. ¿No? ¿Están falla? Hay un portal, mira ahí Están adentro Hay que ir para sus gentes, cuidado Voy a salir acá Hace... un minuto o diez Hace un minuto Como suenan esas cosas Hace un minuto Muerto uno Pucheo, pucheo, pucheo Cuatro Tira la Q Tiene un pathfinder por atrás, por atrás, por atrás Buena, 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 por acá, por acá Para ir Acá conmigo, hasta nada Es todo dorado Voy para allá, voy para allá Tira acá, tira acá Voy, voy, voy Estaba estallado Muerto Oh, están atacando, están atacando los otros equipos Cuidado, cuidado Sí Allá, viene Me estoy curando Sí, me tiró para acá, por acá Cuidado Cuidado Sí, me cuidao Me tiro un fénix Viene por allá Sí, sí, sí Le pegue al robot azul Están looteando, están looteando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está aquí! ¡Vamos! 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 Lo siento, bueno Men ando pegando noscop Real noscop de Sentinel Ya voy a jugar con Bastiff ahora ¡Vamos! 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 No me la... ¡Vamos! Sí, es que estaba jugando con ese Entiner Ahora juego contra K Es que como saben que estoy pegado con los Sniper de COD Son muy bacanes Me hacen sentir como... Del COD antiguo Y ahora vamos con la... Con la gran... La Mase! La Mase... O.K.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C. Su nombre lo dice Gracias por ver el video. 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 ¿Están ahí? No, 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 no. ¿Estás pasando? ¿Qué piensas? ¿Es este un campeón? Yo dije ¿Es este un campeón? ¿Dónde está un desafiador cuando necesitaslo? ¿Dónde está un desafiador cuando necesitaslo? Aquí está Ay no alcanzé ¿Sube? ¿Sube? ¿Sube o no? Voy ¿Está roto? No Yo si te los pegué todo Ahí está hecho pico ese buen Está hecho mierda ese buen Unis muere Buena Mué le pegué toda la atraca Lo voy a la chucha Cúbreme cúbreme porfa Sí, dale, dale No, me las pegaron todos Oh, buen tiro te pegó Mira, le salió pelea Le salió pelea Le salió pelea No salváis a los dos ¿Y eso? ¡Picala, picala! ¡Picala que vienen! ¡Suéltalo! ¡Ohhhh! 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 ¡Lol! 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 ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Corre, corre! Conchita madre ¡Que no me queda barra! ¡Oh! ¡Del otro lado! ¡No! ¡Estamos por el pico! ¡Estamos hasta el pico! ¡Que vuelva el lápiz antiguo por favor! ¡No! ¡Má! ¡Más allá! ¡Oh, puta madre! ¡Hoy, no murió, weón! A mí me pasó lo mismo cuando estábamos en el puente, weón Le tiré un recoil completo, weón de R99 a un caustic y no cayó Me estaba muy gorda, seguro Esta mina la van a hacer más gordita A esta mina la van a hacer más gordita ¿Sabes? Sí, weón Dime me van a hacer el Jumper distinto igual Si porque creo que tiene un bug Tiene un bug que salís volando la mierda creo Por lo que leí Ah en serio? No cacho Si No me hagan mi limita No me hagan mi limita I know where I want to be Follow me Post your senses And victory will follow Introducing your champion Get ready I'm coming for you friend Vamos, vamos Dale Y vence A darle Podría, no sé, donde sea Es igual es bacán Después peleáis Buenas Jael, como estáis? Buena cumpita A la toma ¿Para donde vamos? Todos para el mismo lado? ¿Aquí abajo no más? Dale Dale ¡No! Me caí ¡Oh! Y me había caído en el fierro viejo Y me moví para salvarme Y me mate jajaja jajaja ay esta roto esta roto esta roto oh oh te llevo en eso amigo que te con la kill esa jajaja te voliste solo respárate solo jajaja esta voladita aqui estamos terminando de jugar buena ah donde se la caja del pibe hasta arriba cuidado con los cabros y cualquier cabro imaginate voy a buscar un caballito tu por aqui has tirado caleta se rio aca vive ah pues si le vamos a hacer carepalo hagamos la carepalo estamos recien empezando voy a caer para alla no puedo marcar todavía dejenme algo si hay alguna cosita mira mira me dejaron con 99 a la primera mira suavemente mira estoy listo vamos vamos a la pelea o no? vamos alguien tiene un light un light loco p*** yo tengo 2 dale huachof dale hermana la huachita creo que estan reyendo creo que estan reyendo cuidado cuidado hay uno para allá y los otros estan para allá cubramos o no? mira ahí hay uno allá no esperense esperense no mueren no mueren no mueren no mueren no mueren no mueren cuidado cubrete 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 andate 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 ah el c***o rígido eehh en mi este hay una un 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 Voy a revivir a la huachita Dale, dale Vamos nada más Díganlo conmigo así Si no vamos a morir juntos Si, si, si Si veis por ahí Aquí ahora leen en el chat Buenadub, sorry Vamos peleando Te dejo una volt Escudo, aquí tiene escudo Si queréis buscar el azul que está arriba que le faltaba un poquito para lear Vamos por ahí por arriba Ella es la que tiene mil ojos No, no me alcanza para jugar No, no me alcanza para jugar No, no me alcanza para jugar Ni que fue en el mundial Oh, yo me gustaba En el mundial de abertsito ¿Cómo estáis tú, Wam? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Llevo 3 Judo, hasta lo que has tirado acá No, no me alcanza Uy Si, por acá ya pasaron Está todo Ya, vamos, vamos, ¿no? Yo creo que por acá Bueno, me gustaste He hecho pico, wam Me mandé dos de turn Ah, pero ¿estas en la casa ahora o no? No está abierta ya Si vayamos para acá o no ¿Qué dicen? Dale, dale Esperamos Necesito balita Necesito una winnie one Lo he visto Uh, déjame eso Por favor Ahí hay Heavy ¿Dónde va el Watchos? ¿Para allá? Estoy buscando ala Oye, acá no está looteado Acá hay winnie Winnie en el level Si está looteado Sí, nos vamos a ir con esa, sí Va a tener algo de arto ¿De qué necesitas? ¿Cómo? ¿Bala de qué necesitas? Liviana No, lo tengo 173 Pero para llenar mochila Sí, necesito bala que sal Mire Ya tengo, vale, Waxing Necesito un cargador extendido Tengo uno, creo Mañana entré a las 7, Doom Vale Oh, güey, ambigio, güey Ay, con combo ¿Pero con qué estás jugando? ¿Con winnie? Con platno Ah, vale Dale, Waxing Esa caja de ahí No está, esa caja de ahí no está looteada Vámonos por ahí arriba Por ahí allá Eso Dale Mira, va a caer un algo dorado aquí. ¿No? Ya cayó. Sí, ya cayó. Voy. Esa... Oh, la vendí, era más al medio. Qué loco para ir después. Cuérdate con algo bueno. Marazo, los huevos. Acá hay que tener cuidado con todos los huevos. Cuatro más. No he visto a nadie. No se ve nadie. Escucho para allá, parece. Vamos para allá. Vamos. Me da miedo esa tiro, Lina. G1. ¿Quién llegó? Me pegué el headshot, vamos. Ahí hay jumpa. Mira ahí, mira ahí. ¿Dónde mataron? No. Parece que hay gente aquí a la izquierda, con cuidado. Está roto, el que va más arriba está roto. Para atrás, ve que... Si, si, si. Ve que quería limpiarlo. Buena. Ven en atrás. Si, si, si. Tocadísimo. Ayúdenme, ayúdenme. Está roto, está roto. Está roto, está roto. Está roto, está roto. Está roto, está roto. Está roto. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Danca de par día. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no no. No, no. Es una buena línea, evita la muerte tan cerca como posible Los nuevos como que los team antiguos ya no van a ser tan poderosos Osea igual lo van a seguir siendo de todas maneras Pero imagínate, te tiran un par de gas, te tiran el ulti de la Horizon Y una grana, y una grana Y el otro huevo no ocupa sus habilidades, pues te hacen cagar ¿Cómo será tirar una ulti de Horizon? Y que vean un caustic y que tire su ulti huevo? ¡No, así es mierda! Si, imagínate el otro huevo con la habilidad de la granada y los misiles y todo Viene un team con nosotros, dos team Dos team, podríamos entrar acá a la izquierda, ese lugar va a ser nosotros, para allá, para allá Ya fuimos, fuimos, vamos Vamos, vamos Ya fuimos Caemos como la wea No agarre nada we Eso fue el no Que sitio Vamos a andar en el tiro del lobby Bueno guacho, nos devolvemos Estaba muy fácil el lobby por eso Sería algo mas difícil Primero en mayo se viene de tempañana, comienza la temporada 8 ¿De Rugrats? ¿La ventana de pañales? Sí, todo el rato Rugrats creció Se te cayó esta nueva Recomiendo La temporada de los Supersonic ¿Viste los skins del paseo de batalla? No El de Lifeline y el de Bangalore están buenos Están super buenos Ah, sí, sí, esos los vi, quiero ver los otros El Alombo No sé qué estás viendo, man No sé qué estás viendo, man Este experimento va a cerrar la capacidad de los Incompetentes No, sí, mañana Mañana de temporada comienza a las 3 de la tarde Yo diría que la arma que tiene que ser La arma de que te van a entregar el skin De que es brígida Así como la Alombo en este Season Debería ser la misma arma que está cayendo en el Package Por algo tiene ese skin ¿Dónde vamos? Vamos ¿Dónde vamos? Se cae Que cae Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Caemos ahí abajo donde ya cayeron Uh si vaya a pasar hermano Me cago No, verá que nos fuimos a la conchito madre jajajaja Juan váyanse con la corriente mejor mira vamos vamos aquí ahí ahí oye ya me van a echar del cerdo oye ya me van a echar del cerdo aquí ahora si ahora si oh noventa y nueve y escudo que mas podéis pedir cuidado que hay gente aquí oh yo caí abajo dale espero que si podí subir yo voy acá vamos allá a pelear el peker va como acabo si la guardia rara hay gente aquí están peleando ahí mismo vamos vamos que están peleando no 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 Cripto, ¿no? ¡Pah! Son un... ¡Pah! Muy chistoso a la base, culia, güey. De un puro tiro. Te deja así, de rodilla. Dale, ready, berger. Este bot se fue. Se fue. Se fue. Ya es verano y las manos en el ano. Ya, güey. Volvimos. Es que me voy a cambiar esta mona, güey. La audición. Buena, Seba. Tío, chistoso. Buena, buena. ¿Cómo están, cabros? Saludos desde Viña, güey. Buena, güey. Qué rico, Viña, güey. Vamos acá en Santiago. ¡Ello mierda! Buena, Roberto. Roberto. Ah, va, 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 va. Robert. El Robert Redford. Buena, güey. Buena, Héctor. Veo. ¿Cómo están, cabrón? Soy Héctor. ¿El 1? Bien, güey. ¿Cómo estuvo su día? Tan solo. Ahí estaba. ¡Ay, me voy a decirlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tu rutina de diaria! Igual que el día da, igual que el día anterior. No, el día anterior el map tuvo mambo, vos. Ni idea. ¿Cómo podemos ir ahí y después ir para allá? ¿Está bien? Sí, lo que quieran. Vamos con un team. Vamos con un team. Yo diría que fuéramos para allá, allá hay más loot. Algo suave. Vamos con un solo team. Dos teams. Dos teams. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos, cacho. Tienes dos teams. ¿Cómo vas a asimilar, no? Cha, yo me metí a mí, güey. No, es menos borracho que el Warp4ton. ¿Cómo vas asimilando? Claro. Para que sacan una idea. ¡Hueo! Pero hablo de Becker en su mejores tiempo. No sé por qué te creo. Ahora los tiempos han cambiado. Me tomo un vaso y me quedo dormido el tiro. ¿Ya está en pelea? Oye, ¿qué guapo pasó con el Ironside? Ya, pues. Hay una ahí. Ahí, súper tocada. Voy a tener que bajar el Ironside, abrir mi monito. Va a llegar un mono face to win. ¿Qué están jugando? ¿De que estés jugando otra cosa? El Coat pirata. Pero es rápido así, güey. Sí. Oye, jugarte acá al final. Vienen, vienen. Dale, dale. Dale, dale. Venga, 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 venga. No, no. los manos en el verano el medio rato su carro chico que cosas? uno carro chico de canton llega el verano y las manos en el verano sacaron el medio hip sacaron el medio hip sus tres retren, ironsight me da ya pero igual esos son wet hits wonderful van a caer en la historia son fotos de las promedidas futuras promesas de si tu? si de andar con las manos en el ano van a sacar el remix ahora tu de las promesas de las manos en el ano ese video de cuando? de ahora si el juego? no 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 tiene tiempo mira ya estan peleando vamos sueño atras parece o no? tomo la concha tomo la concha pero vamos si no hay una casi ah quedan 10 segundos vamonos todo nos vengo siguen curitas por ahi las quedo los pedos alo porfa pesquenme que paso? que paso su primo chucha ah pero no hay problema son de la UDI ahora todos los papas últimos siguen no es problema tenemos que esperar ahi los locos oye asi por casualidad no es la yisi con el fog en sur sabes? no puedo ver suerte haja oh sorry vamos te lo multipliqe jajaja salgadece miras vamos a dejar estrategicamente el jamf a de acá para que los locos lo ocupen y nosotros lo hagamos cagar cuando vengan entran to bueno el tiro o no los quieren esperar 100 kilitas, le doy un par, a no le, vivi, dan los a, la más tenebrosa, el cochinote, el cochinote, mira que arriba, creo que hay pelea ya, tengo una cara de matarme, tengo un turbocharger, por si alguien quiere, alguien un turbo ahí está, le vamos están allá peleando, vamos, vamos, si ven un funeral, miles de israelíes ultra-orthodoxos ayudan a poner al final de la nación, yo soy estudiando a la cuarentena, noticias del mundo, y otro funeral, que también estaban sin mascarilla, y estaban bailando rancheras, a la huelco, vamos a ver de esa huelca, tantos huelen mueren, si nunca pasa nada huelca, porque están peleando acá huelca, puro Tom huelca, un huelca pone una multitud de dos cangrejos, acá, acá, para acá, ese debería de ser el maradona, que huelca de una huelca, que huelca de una huelca, los comentarios salvan al jugador, va ulti, voy a amarar, ¿te voy a seguir investigando? por nuevo, este, mensaje de voz, de los viejos que lo entendían, Démonos la vuelta, démonos la vuelta por aquí. No sé, no voy a hacer. Aquí vienen por atrás de nosotros. Dale. La granada es mía, la que está en el piso, es mía, es mía. Es mía la que está acá en el piso. No. Eso es mi piso. No. 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 No está la esterabricio, man. Vamos a la esterabricia, man. Lo tomé sin querer, man. Quiero tu corazón. Puedo cortarlo. ¡Ya guacho! Menos mal que mañana la grande en el Hitbox está buena. Porque de verdad, con esta caleta. Si es verdad, que chiquitita. Ya vieja. Yo mañana sigo jugando sus Apexeras. Dale. No, 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 no.